Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Me quito y acá te vas a sentar. En este sofá. Ya, toma, siente acá. Carlos. ¡Habla! ¡Ahí salgo! ¡Ahí salgo! ¡Ahí salgo! ¡Ahí salgo! Compadre ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Puta madre para coordinar una Si pues porque te votas No me voto Tus horas son bien ¿No te despiertas tan temprano? ¿Qué? ¿No te despiertas tan temprano? Ya empezamos ¿Te puedo decir una frase Y me dices que te hace acordar? ¿Cachete brother? ¿O tu cara de seriedad? ¿Qué estás haciendo? Apagame el celular Listo ¿Cachete brother? ¿Cachete brother? Noventas ¿Podemos recordar un poquito sobre eso? Te quiero preguntar sobre eso ¿Sabes que es un programa de culto? Si ¿Te llega el pincho? Es un programa de culto en una época donde no había programas así En Lima ¿Estamos bien? En realidad No pues Y ahí empezó la cámara movida Y esa vaina pues No, no En la televisión acá ¿Qué es la cámara movida? Es la del hombro y esta vaina de acá Que antes no había cámara No, nada Todo era tripo, todo era fijo pues Y fue rarazo porque comenzó en el Canal 7 del Estado Y era como un programa súper rebelde y súper chonguero Probablemente el más chonguero Esa fue toda una... Esa fue toda una historia ¿Sabes por qué? Lo hicimos con... Hicimos un piloto Un año antes, un año y medio antes Y lo presentamos a todos los canales ¿Que se llamaba la Academia TV? Claro, la Academia TV Y era Cachín, Verónica Amadori y yo ¿Quién es Verónica Amadori? Ex modelo Además era una modelo súper reconocida en la época y todo el rollo Ahora tiene su empresa de modelos De modelos, de tele y esa vaina Y este... Y este... También... Ha hecho cosas así de actrices y tipo cosas Y el piloto rebotó, me imagino Hicimos... Rebotó en todos los canales O sea, lo llevaban y salía por la ventana así ¡Psss! Entonces salió volando Claro Era alucinante Y era... Además era un piloto en un súper VHS Claro, porque estamos hablando del 92, 93 pues ¿no? 92, 93 El piloto fue en el 91, por ahí 91 ¿Y de quién fue la idea? Mira, nos convocaron una productora Este... Era bien loco además porque... Una productora de... Que trabajaban en Barranco Pero el espacio de la productora era chiquitito Y el resto de la casa donde se movía Digamos lo que solventaba la productora Era una de estas iglesias cristianas Este... Claro Protestantes, adventistas, no sé Pero era de estas iglesias que hay ahora pues ¿no? Y este... Y ahí nos convocaron Que eran además publicistas Y de repente... Nos convocaron Nos vimos ahí con Cachín Que ya lo conocía Verónica también Y qué sé yo Para ser un piloto Nos explicaron más o menos Y de ahí nosotros ya le pusimos todo el rollo Hicimos un piloto... Este... Con cámara súper BH En un set de ahí Y estaba... Axel Nicander Axel Nicander No pasó nada Todo el mundo se olvidó del asunto Y este... Y yo estaba comenzando a hacer... Este... Telenovelas Pues Natacha Velo Negro Velo Negro Velo Blanco Qué sé yo Y me llaman a hacer un programa en el 5 De Con Horacio Paredes Este... Aplausos Ya no... Al mediodía para animarlo Con Estrella en Primo Este... Qué sé yo... Entonces... Me llaman Y... Este... El programa dura enero, febrero y marzo En marzo nos dicen... Como era el 5 pues, ¿no? O sea... Chao, nos vemos Este... Al día siguiente ya no podías entrar al canal Este... Me estoy yendo a mi casa Y en el camino me llaman Aprobaron el piloto El canal 7 Ah, maña, qué paja Entonces... Cuenta, ¿cómo que si era el 5? El 5 en ese momento no era muy exitoso Pero... Así era pues Que te botaban y... O sea, tú un día ibas a trabajar este... Y... Ya... No, señores... ¿Cómo que no? No, ya se acabó el programa Al día siguiente, ¿no? O sea, tenías que ir a... Además llegabas rápido porque tendrías que maquillar y todo el rollo, ¿no? Ya... Y llegabas a la puerta y la gente te decía... No, ya se acabó el programa ¿Cómo que no? Ya no salía el aire Puta... O sea, porque eso es una llamadita, pe... Así son las cosas en este país Y los llaman... Te llaman para que se aprobó el piloto de... Desde... Y me llaman que se aprobó el piloto del 7 Entonces... Axel ya no estaba... Este... Verónica ya no podía porque se embarazó Que se yo, papá Entonces estábamos viendo ahí Y quedábamos Cachín y yo Dijimos... Pucha... Marisol pues... Este... Las... Las gemelas... Las gemelas... Porque además... Cachín conocía a las gemelas... Este... Ellas son de mi barrio... De Surco... Y qué sé yo... Entonces... Ya, bacán... Pum, pum... Ya vamos a Marisol... Este... Grabamos... La primera semana... La primera semana... Del programa... Porque la primera semana... La primera semana del programa... Sale... Este... Grabado... Y en esa semana... Entramos... El primer día al set... Porque... O sea... Fue tan... De golpe... El... 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 Junto con la academia... Con la gente... La gente se volvió loca... Entonces habían como... Que cosas encontradas... ¿No? Un montón... Nos odiaban... Otros... Que porquería es esa... Otros... Este... Era... Que alucinante... Y el canal no sabía qué hacer... Si votarnos o no votarnos... Y a la semana... Entonces Cachín ya estaba... Pues en su... Empezando todo el proyecto de Pataclown... Que yo inicialmente... También iba a estar en Pataclown... Pero después ya no pude... Porque... Las novelas... Y qué sé yo... Y... Este... El primer día de... De... Que salimos a leer en vivo... En el canal 7... Una semana después... Después de esa semana grabada... Este... Cachín nos dice a Marisol y a mí... Que ya no podía seguir... Porque ya Pataclown se venía... Entonces... Habían... Este... Habían hecho este... Todo el rollo ya... De las obras de teatro... Entonces... Y él ya estaba involucrado en ese proyecto... Que hay una primera semana de programas... De la Academia... Grabado... Donde conduce Cachín... Claro... Y Cachín tú y quién más... Y Marisol... ¿Ah sí? Claro... Con todos los pregrabados... Los VTR... Y todo el rollo... Y todo lo hacíamos en cámaras VHS... Y en... Este... Tres cuartos... O sea... Cachín de 20 minutos... Claro... Y tenías que grabar al palo... Además... Y grabábamos solamente con una cámara... Pues todo el programa lo hacíamos con una cámara... O sea... Todo el programa de grabado... Digamos VTR... Y en el canal... Ya pasamos... Este... Entonces... Nosotros pedimos al canal... Que nos den pues... Este... La grúa... Cuatro cámaras... Y qué sé yo... Entonces... Habían... Habían cinco cámaras... Ponte... Pero... Una no tenía trípode... Entonces... Este... Yo le dije al pata... Ya pues... Póntela en el hombro... Pues sí... Y quédate parado ahí... Lo más fijo que puedas... Entonces... En esas correteaderas... En el set... Con el gordo... Y qué sé yo... Y va... Y los vacilones que hacíamos... Pum... Lo empujó al camarógrafo... Y estaba ponchándolo al aire... Y el camarógrafo... Se muere... Entonces yo me acerco... Para que no se le caiga la cámara... Entonces levanto la cámara... Y comienzo a verme en la cámara... Y comienzo a jugar con la cámara... Y ahí empezó todo el rollo... Con la cámara movida... Pues... En la televisión nacional... En la televisión nacional... Y aparte... Ahora todo es cámara movida... Claro... Todo es cámara movida... Y... ¿Cuánto tiempo duró la Academia? ¿Un año? ¿Dos años? No... Once meses... Ah... Menos de un año... Menos de un año... Y tenían... O sea, es bien loco... Sí, claro... Once, diez meses... Y ahora... Hasta ahora... Todo el mundo... Lo recuerda... Y todo... O sea, fue... Yo te he traído para que hables de eso... Solamente de eso... No, solamente de eso no... No, ya sé ya... Y cerraron con una despedida enorme... Donde tocó Iván y los mercantiles... Que era tu banda en ese momento... ¿Te acuerdas? Mira... En ese momento... Es donde yo empiezo un poco a mover este... Digamos, todos los rollos del rock peruano también... O sea, yo llegaba al canal... Y al frente había una banda que se llamaba Corbeta Blanca... Claro... Que siempre que yo... Yo pasaba por ahí... Los escuchaba... ¿Al frente qué? ¿Ensayando o qué? Al frente del canal... En su casa... Ensayando. ¿Ensayando en su casa? Claro... ¡Qué puta madre! Entonces un día se me acercan... Oye, sí los escucho... Oye, pero vénganse, toquen pues... Y Corbeta Blanca se hizo conocido ahí... En el canal, ¿no? O sea... Le dije... Pero métanse, monstruo... Entonces comenzamos a hacer... Todos los viernes... Este... Lo que pasa es que nosotros comenzamos a hacer todo... A escribir, a grabar... Y a hacer todo... Y nosotros al final terminamos asumiendo hasta la producción del programa... Porque... No había nadie, pues... Quien te pague, quien te... Nada en esa producción... Pero de esa clase de errores o problemas surgen huevadas de puta madre... O sea, la presión... Claro... Y la falta de huevadas... Al final, este... Digamos, este... Nos quedamos con el programa nosotros, ¿no? ¿Y por qué lo mataron? O... Ustedes los mataron... ¿Por qué se terminó? Mira... Nosotros... Entramos... Ponte... Este... Ponte que habíamos entrado un... Junio, por ahí, Julio... Hemos estado unos seis, siete meses con la misma escenografía... Que además fue hecha con tres mangos y reciclar... Y que cambiaron un momento, ¿no? La renovaron... Claro, cuando entra verano... Con el éxito del programa y todo el rollo... Y con todos los oficiadores que tenían... Con todos los oficiadores que tenían... O sea, Marisol y yo estábamos haciendo comerciales y todo el rollo... Este... O sea... La Yamaha entró y me regaló una moto tenere... Que ahora la usan en París-Dakar... O sea... Este... A todos nos regalaron... A Marisol les regaló su scooter... Al gordo, al flaco, les regalaron sus motos... O sea... Hablando de auspiciadores, yo tengo una anécdota chévere... Porque yo, como cualquier chivono en esa época... Esperaba que sea la hora para ver el programa... Y decían... Radio Televisión Peruana presenta... Con el auspicio de... Y cada día, literalmente, habían más auspiciadores... Y era como que... Mierda, ya quiero ver el programa... No quiero ver... Solamente en esa hora... Claro... Solamente en esa hora... Viene gracias a Jono Giver, Libby, Yamaha, bla, bla... Gats... Todas esas marcas noventeras, pues, ¿no? Asics... O sea, zapatillas... Además, fichazos... O sea, en Canal 7... ¿No? Yo me acuerdo... Fisher-Price... Yo me acuerdo que tenía mis medisas chiquititas... Y nos... Este... Los auspiciadores... Nos... Este... Nos... Este... ¿Cómo se llama? Nos... ¿Cómo se llama? ¿Nos daban cosas? ¿Qué? Nos daban vales para que vayamos en la semana... Ajá... A... Digamos, a los almacenes, a las tiendas... Y yo iba... Y... Y... Y a mis hijas... Les sacaba ya... Este... Zapatos... Esto, 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 esto... Y... Iban... Salían como si... Vinían de Miami, compadre... Y yo le quima... Y dices que hubo una camisografía en verano... Y eso más o menos... Claro... Entonces, como no... Este... Como no hacían el cambio de escenografía... Por... Plata... Y lo pedíamos... Por plata... O sea, no querían gastar un mango... Claro... ¿Me entiendes? La típica, pues, del peruano... Y más de los noventas todavía... Claro... Entonces, este... Comenzamos a pedir al aire... Porque las cosas eran así en lo que hay, digamos... La cámara pasaba por atrás del backing... Se veían los... Los ladrillos, las piedras... Que... Para que el backing no se venga para adelante... Ese tipo de cosas... Entonces, este... Comenzamos a pedir al aire... Por favor... Este... Cámbennos la escenografía... Porque ya se viene el grano... Y hay que cambiar... Esto... Entonces, un día agarramos... Y le digo a Marisol... Al flaco... Al golo... Y le digo... Ya... Mañana... Yo voy a traer... Cerrucho... Martillo... Yo recuerdo ese programa... Entonces, no vamos a decir nada... Y este... Y el programa va a ser... Destruir la escenografía para que nos la cambien... ¡Qué paja! Y juácate... Ya, ya, ya... Sí, sí... Que no sé qué por acá... Bacán... Entonces, llegué con mi bolsa... Fijó con mis cerruchos... Con martillos y todo... Y empezó el programa... Todos los que se calentamos ahí... Bacán... Empezó el programa... Y este... Y todo el programa fue... Desarmar la escenografía... Y la... Y literalmente... Le hicimos mierda, pues... ¿Y qué efecto tuvo en el canal o en la profesión? ¿Qué les dijeron? La semana siguiente... Toda esa semana de programa siguiente... Claro, como... Como eso se... Como eso funcionaba... O sea... El canal... Como que... Decían... Sí, sí... Bueno, entonces... ¿Y ahora qué hacemos? Me decían... Este... Nada, pues... O sea, la semana siguiente que viene... Vamos a hacer el programa adelante... Y atrás que trabaja en la escenografía... Y que se vea que trabaja en la escenografía... Y así un poco... Para que la gente vea como se trabaja en una escenografía... En un canal, pues... Qué de puta madre... Todas esas semanas trabajaban atrás... Entonces... Nosotros hacíamos el programa... Y decíamos... Un ratito que estamos hablando... Y... Y clavaban de verdad... Entonces... Y era monstruo, pues... ¿Y cómo todo eso termina? ¿Por qué? ¿Por qué toda esa aventura a monstruo termina? Porque... En realidad nosotros nos cansamos, pues... O sea... Teníamos secuencias... De... Promperú... De turismo... Turismo en moto... Salíamos... Viajábamos... O sea... Teníamos los programas de lunes a viernes... Los viernes de noche... Salíamos a la casa... Hacíamos las maletas... Salíamos en la madrugada... Provincia... Grabábamos... Sábado, domingo... Veníamos el lunes por la tarde-noche... Editábamos un poquito... Y salíamos al aire... Lunes, martes... Entonces era... Y la vorágine de grabar en la semana... Y no teníamos más plata... Cada vez teníamos menos plata... Entonces dijimos ya... Y comenzaron a... A dejar de pagar... Ah, sí... Claro, pues... Porque en esa época... El canal comienza a producir... El canal y la productora, ¿no? Comienzan a producir los programas de Mickey Rospirosa y de Deportes... Y toda la parte de nosotros se comenzó a ir a... A cinco programas más... Y esos programas no funcionaban como funcionábamos nosotros... Bueno, a veces... Mataron a la gallina, pues... A veces las huevadas de puta madre duran muy poquito... Y por esa misma huevada... Pero vacantes, además... Terminó en el mejor momento... Y eso es paja, mañana... También... No como... Tú has trabajado mucho en televisión... Hay programas que se estiran... Y tú dices... Puta, ya los dos últimos años ese programa fue como que... Mañana... No, claro... Y además... Además es darle a una vaina que ya ni la gente te ve... O sea, ya la gente también prefiere a veces quedarse con el recuerdo inicial, ¿no? Y los viernes de rock peruano... ¿Es algo que te llevó a lo que se transformó en radio? Más adelante... Sí, o sea... Claro, yo en esa época... Tenía mis amigos que tocaban en discotecas así Anders... Metaleros y qué sé yo... Tocaban en estas discotecas de Anders en San Isidro... Esa del castillo... ¿Te acuerdas que había una que era como un castillo? Yo tenía 13 años en esa época que... Ah, era chibolazo... Y mer todavía peor... Cuando salimos de viaje con los chavales me pusiste una chapa que nunca me voy a olvidar... ¿Te acuerdas? ¿Cuál? Rugrat... Ah, sí, los Rugrat... O Rugrat, me decían... No, pero... Chibolito con mi capa, digo... Sí... Tú grabas por todos lados... ¿Qué discoteca del castillo? Tenía un pato en mi barrio... Que era metalero, me acuerdo... Era una discoteca en San Isidro... Que era como un castillo... Y tenía su puente en la entrada... Y era recontra... En San Isidro, alucina... En República Panamá... O sea, hasta meander era, pero en San Isidro... Y ahí tocaba un amigo mío... No me acuerdo, era de mi barrio... Y tenía su grupo, me acuerdo... Entonces tocaba un tema que se llamaba Diarrea Cerebral... Diarrea Cerebral... Maña... Diarrea Cerebral... Así bien metal... Y yo lo iba a ver, pues... Y era bien paja su música... Así bien... Bien metal, bien hardcore... Y este... Y siempre lo escuchaba... Y... Maña... O sea... A él no lo podía llevar, digamos... Este... Al... Al... Al programa, ¿no? Pero... Pero siempre me vaciló... O sea, siempre me vaciló ver eso, ¿no? ¿Y cómo es que... 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 Inicia Radio Insomnio? Ya, eso viene después... No, pero Radio Insomnio fue un programa en Radio América primero, pues... ¿No? En Radio América... ¿Qué años? Nosotros hacíamos... Nosotros hacíamos un programa en Radio América... Mientras que yo estaba en... América Producciones haciendo las novelas... Pasaba al frente y hacía... De cuatro a seis de la tarde un programa... Se llamaba... Este... Un programa sin nombre... Porque nunca... Nunca le pusimos nombre porque no sabíamos... Tenía Radio Novel... Las cosas en Joda... Momentos culturales y cosas... Que... Yo ya... O sea, son... O sea, trasladé un poco el formato... Digamos, de la Academia... A la radio... Pero de cuatro a seis... A veces una radio formal en ese tiempo como Radio América... En América 94.3... 94.3... ¿Qué año quedaba en el sótano? Que ahora es Radio Corazón... Donde traje a mi esposa... Claro... Claro... Que quedaba en el sótano... Entonces... Irónicamente quedaba en el... En el sótano... Entonces... Claro... Entonces... Y este... Después Radio Insomnio se... La primera Radio Insomnio por internet... Está en un sótano... También... También... Este... En la época de la Academia... Con el gordo y con el flaco... Un programa se llamaba Miles de Tontos... ¿En dónde, hueón? En... En... O sea... Lo que era... Lo que era RBC antes... Radio... RBC Radio... RBC Radio... Claro, RBC Radio... 91 o algo... No, pero era... Tenía otro nombre... Le cambiaron de nombre... Ahí... Además se llamaba Encocapa... Que todo ese rollo... Austral... No, Austral fue el canal... El canal fue el canal... Ya a final de la venta... Sí... No, esta vaina era... Este... F... LB... Miles de tontos... Miles de tontos... ¿Durante la Academia? Era un programa full ska... Todo era ska... Rock and roll... Y era pura joda... En radio... ¿Durante la Academia? O antes... Durante la Academia... Durante la Academia... Al final de la Academia... Antes de... Antes de los finales de la Academia... Y ahí hacíamos este... Este... Además porque teníamos la banda... Y todo el rollo... Claro... Entonces... Cuando hago radio... En... En... En América... Este... Hicimos... El programa Sin Nombre con Gigi... Y en un momento... Me dicen a mí... No tengo nada para la noche... Pero noche madrugada... Toda la noche... Entonces como yo sufría insomnio... Yo no tengo insomnio... Este... Dije este... Oye... ¿Sabes qué? Yo tengo complicaciones de cuatro o seis... Porque estoy al frente grabando novelas... Entonces tengo... Salía corriendo... Regresaba... Entonces era un poco... Con roche... Entonces este... Que entonces hacemos una cosa... Yo me paso la noche... Yo no te pago... Tú no me pagas... Pero me dejas libre... Entonces yo sea de doce de la noche... A un cuarto para las seis... Yo no te pago... Tú no me pagas... Claro... ¿Qué quiere decir esa mamá? O sea... Yo soy el dueño del espacio... Pero yo pongo la música que yo quiero poner... Ya... Y hago mi programa como yo quiero poner... Ya... Entonces... Yo tenía en la cabeza... Howard Stern... Claro... Hacer todo ese rollo así... Libertad total... En realidad... En radio... Como lo que tenía... Digamos... En tele... Y le gustó la idea... Porque las cuatro de tarde me estaban pagando... Pues... Entonces este... Radio América nunca fue una radio... Grande... Solvente... Ni nada... Al contrario... ¿Ah no? No... ¿Daba la impresión que sí en esa época? No... No... No era negocio... Y sí me constaba... Sí... Sí me constaba... Era una radio bien bacán además... Ahí conocí un montón de gente bien bacán... Este... Estaba Gerardo... Manuel... ¿No? Estaba... Pasaban el primer edición noventero durante las mañanas por radio... Con Sol y Federico... ¿Te acuerdas? Sí... Claro... Pero... El programa de la tele lo pasaban por radio... Pero... Pero... Porque era... Porque era un nexo de la tele... Nada más... Pero... Digamos... Comercialmente no... No... No era... Contundente... Creo que era un programa de La Señal también... Que era solo Lima... Entonces era un poco... Entonces... Este... Me dijeron... Ya pues... Entonces yo como que me adueñé de la noche... ¿Qué hora? ¿Qué hora era? De 12 a un cuarto para las 6 de la mañana... ¿Y a esa hora hay público escuchando? Yo programaba la música en la noche... Entonces probamos... Entonces... Este... Yo no sabía si iba a haber público... No... Pero como yo tenía insomnio... Yo no tenía nada que hacer... En mi casa durante toda la noche... Porque no dormía de noche... ¿Y por qué no te pepeabas? No tomabas un tecito... Tenía... Entonces estaba... Tomaba pepasito... Pero no dormía... Eso... Insomnio crónico es bien... Ay, ay, ay... Bien complicado el asunto... Es una enfermedad... Ya... Y la tenía... La tengo desde los 17 años... Pero ya la curaste... Ya la curé hace bastantes años... Ya... Entonces... Llego a la noche... Y llevo pues... Algunos discos que tenía... Y comienzo a buscar en las oficinas... Este... En... En... En room... Así que se yo... Y comienzo a ver discos... Y es como que yo me volví a programador de la noche... Entonces estábamos viendo qué pasó... Comienzo a poner música... Y veo un... Un disco por ahí... Tirado... Este... De 6 voltios... Veo otro disco por ahí tirado de Amén... Veo otro disco por ahí... Tirado así... Abro gavetas... Y qué sé yo... Y comienzo a ver... Rock peruano... Entonces pasa... Agua al aire... Comienzo a hablar... Tim... Pam... 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 Este... Y pongo 6 voltios... Huirito... Está ganchosita... Ver a la gente... Si quieren... Escuchar música... Llamas... Y pides la música que quieras... Y si la tengo a la mano... La pongo... O si no la consigo para mañana... O la... No sé... Pum... Pum... Pongo 6 voltios... Jurítico... Explotó el teléfono... Y comenzó... Pongo a Amén... Decir adiós... Y todo el... Y ahí comienza la movida... Entonces yo vi un nicho que decía... Y comenzaron... No te miento... Que esa noche me tocaron... Me tocaron la puerta... Y me comenzaron a dejar discos... Oh... Ponte... Te lo llevo ahorita... Me decían a las 2 de la mañana... Te lo llevo ahorita... Y yo hacía el programa de 2... En vivo... Yo hacía el programa de 12... A 2 y media... A veces me quedaba hasta las 3... Y las últimas 2 horas y pico... Las programamos... Y las... Y las soltamos al aire... Y después venía el noticiero... A la mañana... Y qué sé yo... Y cuando llegué el rating... La radio había subido como 3 puestos... En el survey... En el survey... Porque en la noche... Habíamos levantado... Pues este... Entonces... Que me dijeron... Oye... Vamos a apoyarte desde la mañana... Desde la tarde... Para hacer el rebote... Y tú... Y comenzamos así... Y ahí empieza... Me quedé 6 años... 6 años en Radio América... Y eso se trasladó a la televisión... En un hecho... En... En el camino... Se traslada... A Canal 2... TV Insomnio... TV Insomnio... Entonces... Yo hago TV Insomnio... De 12 a 2 de la mañana... Y... Después hago Radio Insomnio... La trasladamos a la radio... A las... 6 de la mañana... Ya no era lo mismo... ¿No? Pero digamos... La gente se iba a su chamba... Escuchando a Roperón... Igual... ¿No? Igual fueron 3 meses... En TV Insomnio... Ah... Poquito... Igual fueron... Mira... Igual fueron 3 meses... TV Insomnio... Y toda la gente lo recuerda... Un programa que recontraba... Porque es... Es un... Algo totalmente inusual... Y nunca más volvió a pasar... En señal abierta... Y a una hora chévere... ¿No? O sea... Y TV Insomnio... Sí funcionó a nivel de rating... Pero no tenía auspicio... Entonces... Mantener hasta las... Dos y media... Tres... Que cierran las cámaras... Hacen toda la vaina... Con público en vivo... En un canal... Sin auspicio... Y qué sé yo... Este... Porque creo que no era el programa... Para... Ese canal... Muy comercial... Porque la gente sí lo veía... Claro... De todas maneras... O sea... No tenía... Pues este... Auspicio de... Telefonía... Y esa vaina... Tú eres... Como que... Yo siempre... Cada vez que pienso en ti... Pienso en esta guada... Que eres como que... Un huevón que... De puta madre... Que sí... Que usa el mainstream... O algo así... Porque eres... Actor del Fondo de Isito... Y uno de los programas más conocidos... Para ser las guadas que te gustan... ¿No? Me imagino que el Fondo de Isito... Fue lo... O sea... El mainstream fue lo que te ayudó a hacer Radio Insomnio... Y Teatro Ensamble... Y todas estas cosas... Más underground... Radio Insomnio es mucho antes... ¿No? Este... Radio Insomnio yo... No, pero en... En Internet... En Internet... No, es mucho antes... Sí... Que al fondo de Isito... Ah, puta la cae... Sí... Radio Insomnio en Internet... Ahorita cumpliría 15 años... Imagínate... O sea... Lo que yo sé es que yo siempre... Yo siempre me he manejado así... Yo siempre he hecho mis negocios... O sea... He vendido desde... He tenido mi marca de ropa... He sido... Este... Empresas de planificación... Transportes... Este... He tenido... Distribución de helados... Este... Tiendas de video... De juegos... Este... Venta de autos... Este... Etcétera... Etcétera... Toda mi vida desde los 15 años... Para poder hacer... Mi carrera... Digamos... Comunicaciones... Actuación... Etcétera... Después he trasladado todos esos negocios... A mi empresa... Para hacer... Mi carrera... Pero mi carrera... Digamos... Solventemente... Me comienza a dar... Entonces me comienzan a dar las dos cosas... Y comienzan a buscar... Cosas ya más achoradas... Que pueda ser... No me importa si pierdo plata o no... Digamos... ¿No? Producción de obras... Hasta chabelos... Digamos... Este... Música... Y qué sé yo... Entonces... Hay cosas que... Si me puedo correr el riesgo... Si es que tengo un poquito de plata... ¿No? O sea... Muchas veces le he pasado también... O sea... Claro... Porque o sea... Hacer radio por internet... Hacer teatro... No es necesariamente... Invertir... No, nunca... No es necesariamente algo que tú digas... Puta... Me cae plata como a mí... No... Nunca he ganado... Pero... Pero nunca he ganado plata en radio... Por ejemplo... Por internet... Ni en esas vainas... Ni siquiera estando en Radioamérica... Con rollo insomnio... Pero sí he ganado... Este... Que la gente cree en mi trabajo... O sea... Mi rollo... Claro... Se respeta, mangas... O sea... Eso... O sea... Al fondo de sitio, por ejemplo... Para mí... Es... Una gran oportunidad... Que... Que... Se me dio... De la noche a la mañana... Sin yo saber... Este... Yo dije... Manja... Una serie más... Manjas... Claro... Pero sí venía... Con el badrón... Porque yo había trabajado con ellos... En Hacía es la Vida... Unos capítulos... Y dije... Qué bestia... Qué tal equipo... Entonces... Por eso acepto... Acepto... Digamos... En el elenco estable... Al fondo de sitio... Porque ya había trabajado con ellos... Y además... Cinco años de... De la serie anterior... Y todo el rollo... Pero cuando trabajé con ellos... Dije... Manja... Qué bestia... Qué organizados estos patas... O sea... ¿Y cómo... ¿Cómo se siente? ¿Grabas a las cuatro de la tarde? Bacán... A las cuatro y media... Estoy grabando... Porque a las cuatro voy... Me maquillan... ¡Pum! O sea... A las cuatro me estaban esperando... A las cuatro y media... ¡Pum! Me llevan a la calle... Grababa... Así es la vida... Grabé unos capítulos... Y este... Y cuando arranca el fondo del sitio... ¡Pum! 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 Y la popularidad... Y la llegada... Y tantos años... Y qué sé yo... No... No... No pierden la organización... Entonces dije... Manja... ¡Qué paja! Y además con un personaje... Donde... Varias generaciones... Me van a recordar... Manja... Por mucho tiempo... Como lo que ha pasado por ejemplo... Con Chabelos... O sea... En la calle es bien paja... Porque en la calle me dicen... ¡Ay Nachito! ¿No? Desde los chibolos... Claro... Los mayores... Y qué sé yo... ¿No? Este... ¡Chabelo! O sea... Varias... Hasta cachete brother... Me dicen... ¿No había dicho cachete brother? Sí... Hasta ahora... O sea... Los mayores pues... Claro... Entonces son muchas generaciones... Que... 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 Que te siguen... Y eso... Después yo lo veo en el teatro... ¿No? Entonces también repercute... En mi chamba en el teatro... Y es bien paja... Cuando después de la función se te acerquen... Dicen... La gente que por primera vez te ve en el teatro... Chibolos... ¡Uy maña! Qué paja... O sea... Chibolos que habrían llegado desde dónde... ¿Desde tu fama de televisión? Al fondo hay sitio... ¿Tú sientes que también jalas de ahí... Para las cosas que haces? Toda la vida he jalado... ¿Sí? De televisión al teatro... Claro... O sea... No... Yo por eso empecé a hacer televisión... No es que sean guadas separadas... Y como que tú digas... Maña... Me gustaría que todo este gran público... Sepa las guadas de puta madre que hago... De otro lado... Las llegan a saber... Llegan... Se enteran... Claro... Claro... Llegan a... A Chabelos... Y de Chabelos... Llegan al teatro... Ah... Entonces de puta madre... Claro... Porque la tele... Y qué sé yo... Y los veo en los patas estos... Que las hembritas... Que no se ven acá... Para estar en el lugar equivocado... No, pero... Si quieres quédate un mes... Ya tú tomas tu decisión... Pero acá... Disciplina... Chamba... Juego serio... Etcétera... Entonces la gente... Maña... No te alucinaba así... Me dice... Que hay una estructura detrás... ¿No? ¿Puedes contarnos... Sobre Teatro Ensamble? Teatro Ensamble... Tu empresa de teatro... Que está en Barranco... Sí... La empresa es SG Producciones... ¿No? Bueno... Tiene... Digamos... Los tres pilares son el teatro... Ahora... La escuela... Y la productora... La productora que es la que alimenta... Al teatro y a la escuela... Estamos comenzando a producir obras... Estoy dirigiendo desde el año pasado... Desde el anteaño pasado... Produciendo obras también... Sin dejar de actuar en otras producciones... ¿No? Como la que hice con Giovanni... La última... La tiendita... Y este... Y es eso... Es mi lugar alternativo para crear... Es un teatro alternativo... Donde... Tú puedes ir... Y dices... Ya Sergio... Quiero hacer una obra... Entonces... Estudiamos el proyecto... Y... Y si tú me dices... Ya... Pero sabes que... El cenario lo quiero usar... De otra forma... Y quiero... Las butacas las corremos para acá... Y las ponemos... Ya... Eso es lo que me interesa... Mañás no... No... Pero que van a proponer... Hacer una obra... O también... Tú das clases de actuación y todo... En la escuela... Sí... También... En la escuela... Ahorita estoy dictando un taller... De teatro para adultos... Para mayores de 25... Si eres profesional... Mejor todavía... Este... Si eres profesional... Profesional... Una ocupación... Una profesión... Es mejor porque... Porque esta vaina te sirve para... Tu vida en general... O sea... Vayas a terminar siendo actor o no... O lo tomes como una experiencia... Como un hobby... O mañás... Por ahí me llaman... Dextra en una novela... Para ver cómo es el asunto... Que se yo... Pero soy médico... Soy banquero... Soy agobado... O sea... Literalmente cualquiera que quisiera... Hacer eso... Podría ir a buscar eso... Mi taller... Es para eso... Digamos... ¿No? Hay impro para adolescentes... Hay talleres de niños... Este año sí hemos... Rebalzado las expectativas... Tanto así... Que hemos abierto dos horarios más... Uno para mi taller... Y otro para... Este... Para impro para adolescentes... Y la escuela sigue su curso... Siempre... Cada cuatro meses se abren nuevos ciclos... Es una escuela de año y medio... Los chicos terminan haciendo su taller montaje... Y pasan por cursos teóricos... Aprendeación de cinematográfica... Arte... Canto... Baile... Música... Actuación... Uno, dos, tres, cuatro... O sea... Es bien completo... Todo esto es el espacio... O sea... Tengo un... Sí, es lindo... Una casa... Tengo un buen espacio... ¿Y con qué tiempo? Porque normalmente cuando uno habla con actores de televisión... Y de esta serie tan conocida... Dicen... La serie absorbe todo mi tiempo... Pero tú haces un montón de cosas alrededor... Lo que pasa es que hay que saber delegar... Pues... Es una empresa... Trabajan treinta y tantas personas... O sea... Yo no contesto los teléfonos... Claro... Yo no veo las partes administrativas... Eso lo ve mi papá con... Con la persona encargada de administración... Este... Nasira se encarga de toda la parte... De la dirección académica de la escuela... Digamos... Este... Es mi socia... Entonces... Por ahí vemos... Tengo mi gestora cultural en el teatro... O sea... Y esa es la empresa... O sea... Está mi casa... Este... No sé cuándo sale... Este video... Esta semana hoy... Esta semana... Sí, ya... El... La primera semana de febrero... Eh... Seis, siete y ocho... Estuve en Chimbota editando... Un taller intensivo de... De... De tres días... Son como... Catorce, quince horas... Fin de semana... Este... Para toda la gente que quiera ir... ¿Y cómo se... ¿Cómo llegan? ¿Cómo se enteran de la información? Yo hago esto durante el año... Y voy... Me invitan de universidades en provincias... Lo he hecho en Arequipa... Acabo de estar en Cusco... En el teatro municipal... Este... Y así... Entonces ahora... Estoy viendo Chimbote... Porque han... Además... Hay un teatro en Chimbote... Muy bonito... De seiscientas butacas... De puta madre... Entonces la idea también es ir a... Había infraestructuras para... Venir acá... Pasarle la voz a las... Producciones para que vayan a hacer obras... Este... A provincia también... Monstruo... Estaba de puta madre... Este... Gracias por venir... Y quiero terminar... La frase final de la Academia era... No lo sueñas como era... No lo pienses... No lo sueñas... No lo pienses... Diviértete... No lo pienses... Y terminaba lo que era... No lo pienses... Diviértete... Cachete brother... Y algo más... Y me olvidé... Así terminaba... Hay videos como mierda en YouTube... Es un montón... Había cachete... Cheverengue... Este... Jefatura... Yo me copié este de Jan Luz de los... De los surfers... Que era el... 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 El brother... Este... Y el cachete se lo copié a una amiga que era maquilladora... Que yo estaba haciendo una película en esa época... Entonces cuando me maquillaba... Me decía este... Ya estás cachete... Entonces me diaba el shopping esa palabra... Pues cachete... Ya estás cachete... No me diaba cachete... Y un día... Me venía justo de correr tabla... Y llegamos a... Al... Hacerla... Hacer el programa... Como eso que nos veníamos de la playa... Y... Y justo así... Brother... Cachete... Y yo... Se me salió la... Entonces quedó cachete brother... Y se me olvidó una de las frases más usadas... Ahora como es chivolo pulpín... ¿Mañes chivolo pulpín la frase de chivolo pulpín? Ah no, no... No mañes a la chivolo pulpín... Ah no, no, no... Ya... Los chivolos ahora dicen... A la chivolo pulpín... Chivolo pulpín... El chivolo pulpín de ahora... Es el cachete brother de los noventa... ¿Cómo no decías eso antes? El cheverengue por ejemplo... Después lo agarran los programas cómicos... El cheverengue... El cheverengue... Y agarran el cheverengue... Y le hacen cheverengue... Y lo hacen suyo... Así como... Como macho que se respeta... Gracias... No... Chévere compadre... Chévere... Eso es... Entonces tú hablas desde que sales de tu cuarto... Te lo avisas pego... Sí, pero no...